Amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en la presa Manuel Ávila Camacho, ahora a lo que es a la altura de la Junta Auxiliar de San Baltasar Tetela. Desde aquí podemos observar que el nivel del embarcadero del método de transporte conocido como la panga ha tenido que disminuir de manera significativa ante el descenso del nivel del agua. Comúnmente el embarcadero se encontraba en la parte más alta de lo que es esta estación, si se le puede llamar así. Y bueno, pues podemos observar que ese embarcadero que comúnmente se encontraba más arriba ha tenido que bajar, incluso el recorrido es menor en comparación a otros momentos cuando la presa está con más agua. Vemos que sigue funcionando, sin embargo también aquí se puede ver que el nivel del agua ha descendido de manera significativa cuando en otros momentos abarcaba un área mayor. Incluso se podía ver el lirio acuático en esta zona. Bueno, pues ahora se puede ver ya una parte seca de ese plantón que forma parte de la superficie de la presa. Desde hace unos días se ha reportado esta disminución y bueno, en este momento podemos ver el recorrido que hará la panga que insistimos se ha recortado de manera significativa ante la reducción del nivel de la presa. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez.